Estamos conversando con nuestro querido hermano Franklin Guerrero sobre la fotocrónica que tiene hoy, que es una fotocrónica muy internacional. Cuéntanos. Así es, buenas noches, Nuria. Tenemos en esta noche la fotocrónica de la visita del presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahut Abad, quien llegó al país el viernes en visita de Estado para entrevistarse con el presidente Fernández, pero el presidente Fernández ha tenido una semana como a él le gusta, colorida, con mucha gente de afuera, muchas cámaras, muchos carros oficiales, corriendo, recepción en la cancillería, en el palacio, almuerzo, pero la visita del presidente Abad, Mahut Abad, es interesante para nosotros porque representa la dignidad de un pequeño Estado que desde el año 50 está tratando de conseguir que se le reconozca, como dice la resolución de la ONU, y la posición del gobierno dominicano es cónsona con eso, apoya esa situación. Bueno, por eso está aquí el presidente, ¿verdad? Así es. Entonces, todas las calles alrededor del palacio congestionadas, se trastorna por completo la vida de la capital cuando se cierra un cuarto de ella, pero nada, esas son de las cosas del Estado dominicano y tenemos la obligación de recibirlos. No, y yo creo que en este caso está garantizada y se entiende esa seguridad que se tiene por el presidente de Palestina, porque la verdad es que vive en un conflicto diario y yo entiendo que es mejor tratar de evitar cualquier situación desagradable aquí en el país y tener la seguridad que corresponde en estos casos. Así es, y además hace frontera con un país que no ha podido cumplir con las regulaciones internacionales y los bombardeos, lo que vemos en las cámaras de televisión, regular y cíclicamente son asesinatos, bombardeos en la población civil. Ojalá que eso se supere a final de cuentas. Bueno, pues vamos a ver esta fotogrónica histórica de Franklin Guerrero con el presidente de Palestina por primera vez en el país, en República Dominicana. Veamos. La llegada al país del presidente de la autoridad palestina, Mahut Abbas, no fue un hecho fortuito. Ya el presidente Leónel Fernández lo había visitado el 19 de junio en su país, donde se apecharon de lo lindo. Allí, Leónel fue recibido con los honores de presidente y amigo consecuente con la causa del pueblo palestino. El presidente Fernández lo invitó al país y la zona del Palacio Nacional convertida en alta seguridad, que cerró el tránsito por sus calles vecinas y otros lugares de la ruta presidencial. 8 y 30 de la mañana, forman a los guardias discrecionales en la Doctor Delgado. Entro al Palacio Nacional, la oficina de prensa, los pasillos y me voy a las escalinatas frontales, donde ponen la alfombra, barren, suapean y ponen una carpa. Tres vehículos militares traen los cañones de disparar las salvas. 9 y 14 de la mañana, llega el presidente Fernández en caravana. Dos aires acondicionados móviles al lado de la carpa. El coronel Mota lleva las sombrillas y nosotros con el paño gozando a lo palestino. El perro buscando bombas en el jardín y la alfombra casi lista y probando el sonido. Los de protocolos afanando en el lobby y otra tabla para la tarima de los periodistas. El agua de los guardias. La marcha de los soldados con su música alegra el lugar a las 11 de la mañana. Y los ponen en fila. Los guardias se derriten del solazo y ania dice las reglas a la prensa. Más alfombras y las notas musicales en la espalda. Algunos guardias descansan. Suenan las sirenas de la llegada del visitante y entran al palacio. La limusina negra lleva dos banderitas. Los de la seguridad del palestino se tiran de los autos y se colocan al lado de la puerta. Que la abren para que salude a su homólogo de aquí. Derechitos escuchan al general Pastrano dar la orden de que porten armas y la trompeta que retumba. Cañonazos y entonan el himno nacional. Todo es solemnidad bajo la mirada celosa de sus oficiales. Después el himno de Palestina con los cañonazos correspondientes. Los presidentes invitan al pase de lista a los soldados. Los presidentes avanzan hacia los militares vestidos de gala. A la derecha a paso lento y a la izquierda frente a las banderas. Leonel lo invita a pararse a su lado y levantan las manos saludando a todos. O en el lobby donde se encuentran con las delegaciones y muchos abrazos a todos. Nos vamos corriendo a esperar la entrada al despacho del presidente. 12 y 3 del mediodía. Pasamos donde están reunidos. Todo organizadito los dos presidentes hablan discretamente. La credenza de la oficina de Leonel con dos orquídeas. Una blanca y lógicamente una morada. Los asistentes de ambos charlan en la salita. 12 y 13 del mediodía. Nos vamos al salón de embajadores a esperar la condecoración. Funcionarios civiles y militares y los embajadores acreditados. Núñez corrigiendo los detalles de la prensa. 12 y 50. Marlidiano anuncia la entrada de los presidentes. Todos se acomodan y le ponen el audífono al visitante para la traducción. Margarita pita al silencio. Y Leonel se va al micrófono a dar una charla de la historia del pueblo palestino. Lo hizo como todo un profesor. Mahut Abad se ve sonreído y agradado. Entre aplausos y bostezos. Minutos después habló Leonel y saluda al invitado. No podía quedarse Margarita. Traen la condecoración. Leonel pone la cinta y Margot pone la medalla. Luego el percamino oficial del mérito. A la 1 y 14 toma la palabra Abad. Y habla en su idioma dando las gracias al gobierno por su posición en el reconocimiento del Estado palestino. Leonel se pone el audífono y escucha las palabras y las gracias. Ocho minutos habló el visitante. Después los saludos de los diplomáticos, funcionarios y militares. No podía faltar Vincho y el empresario Mario Lama. El visitante mira a Margarita de arriba abajo como si dijera. Llegó mamá. Bajan por el lobby los funcionarios y periodistas quedando los guardias allá afuera. En el solazo. Son guardias. Pero el país no se detiene y sigue su agitado curso. Como diría Rodriguito. Salgo volando en un taxi a la parte oriental de la ciudad. Calle Club de Leones, sin número. Residencial Melisa en Alma Rosa II. Allí vive el deportado de Estados Unidos, Modesto la Antigua. Quien está sentadito en la sala con sus poloches rojos. Y la sala con la habitación llena de bultos y paquetes de cocaína. Aquello había que verlo. Y dice él que estuvo preso en los países por tránsito. Pero al otro día se supo que era un deportado de drogas. Cuatro camionetas llenas del maldito veneno. Lo sacaron como un andullo de la casa. Y en la tarde, más droga en el multimodal caucero. Y retornando al caso del visitante palestino. A las 3 y 1 fui al Congreso Nacional donde la Asamblea los recibió como un dignatario. La limusina 01, honores y el salón con todos los obedientes parlamentarios. 7 y 30 de la noche. Vuelvo al Palacio Nacional y allí todo es morado. Es la cena de gala. Muchas cámaras, internet, etc. Ocho de la noche. Sirena y llega la caravana con el visitante. A uno de su seguridad se le cae la pistola en el piso. Luego suben las escalinatas del presidente Abad y otros invitados. Estamos en el salón para la cena. La mesa principal con Lionel y Abad. El salón llenito de comensales y mozos. Bienvenido a Santo Domingo, presidente Abad. Viva la causa del pueblo palestino. Y la causa de nosotros también. Y la causa del pueblo palestino. Gracias.